Frases que usualmente usan los dominicanos, ay, 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 tenemos aquí un listado, un listado para darnos en este día un banquete en ese sentido. Por ejemplo, por ejemplo, La Guagua, nombre con el que se conoce a los autobuses de transporte público, La Guagua. ¿Sabes qué? Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra estaba tocando un concierto, dice, bueno, en mi país le dicen La Guagua, el tíguere, dícese de aquella persona que tiene muchos conocimientos sobre la vida, que es sabia. Fulano, eso es un tíguere, ese es un tíguere, eso es del lenguaje popular, del lenguaje popular. El agayú, el agayú, lo que se dice a alguien que pese a su gran ambición no consigue nada, ese es un agayú. Lo que se dice a alguien que pese a su gran ambición no consigue nada, ah, tú por estar de agayú, tú le has escuchado eso, tú por estar de agayú te quedaste sin nada. Pa y mal, eso es pa y mal, eso es al padre y a la madre, le dicen así. Bacano, dice ese de algo que es guay, bacano. Teacher, del inglés teacher, se usa para referirse a una camiseta. Alebrecado Estar ansioso De forma positiva Porque tenemos muchas ganas De algo No me No me hagas cocote No me hagas cocote Es expresión que se usa Para pedir Que no nos hagan tener Demasiadas esperanzas en algo O sea, decir Oye, no me hagas cocote con eso Resuelve No me hagas cocote con eso Zafacón Sinónimo de papelero o basurero Bocagua Ese es un bocagua Ese no hace nada Dícese de una persona Que no tiene fundamento No, hombre, es un bocagua Matatán Matatán en los barrios Se conoce mucho este El matatán Dícese de una persona Que se ha ganado El respeto De todos De su alrededor Jeje Fulano Es un matatán Jeje Es un matatán El peje Sinónimo de pez Jeje 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 Se usa como sinónimo de muy bien Heavy nice Dímelo Cómo tú estás Heavy nice Heavy nice Yala Expresión que se usa para decir Vale Manso Jeje 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 Manso Expresión que se usa como sustituto Sustituto de tranquilo Me dio una jartura Sentirse rulae Ay Sentirse muy bien Si, si Arrebatado Juqueado Dícese de alguien que ha perdido el juicio O que se ha vuelto loco Ahora mismo Eso con los juqueros Se usa Se usa mucho Pica pollo Ay 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 Es como Se conoce al pollo frito Pica pollo Vamos a ir al pica pollo A picar algo Si Colmado Un negocio familiar Donde se venden artículos De con De lo que usted requiera Eh Buki Dícese De la persona que come mucho Esto es un buqui Jumo Nombre para referirse a los efectos que tiene la Ingesta de alcohol Ay 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 Eh Bonche Ay Es así Es así me gusta El bonche Reunión de amigos para salir de fiesta Señores vamos al bonche Vamos Vamos a organizar un bonche Vamos a organizar un bonche La ñapa Ay 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 La ñapa La ñapa Y sabe que aquí Eh Bueno todavía Ve a ver Tático que te están buscando ahí Todavía los sábados Eh En algunos lugares Eh Y la ñapa Todavía Si 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 La ñapa Sinónimo de propina La ñapa Dame la ñapa Comer boca Comer boca No es contigo Pero tú estás Pero ven aquí Como es Y este Como es boca Oh Pero ven acá Esta falta Esta falta De educación Y tú estás hablando Algo serio Sobre todo A veces con algunos funcionarios Te dicen Mire Quiero decirle algo Ah si 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 Está bien Y se aparecen Tres o cuatro Ahí Digo Pero ven acá Y que es esto Come boca Si si Come boca Eh Dar bola negra Ay 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 Te di bola negra Te di bola negra No invitar a una persona A un sitio O No tener en cuenta A alguien Dar bola negra Comer gallina Ay 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 Esta Esta si Esta si Acción de hacerse Caricias Con la pareja Ay 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 Y ustedes Aquí comiendo gallina Ay 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 Aquí comiendo Eh Comiendo gallina Y tú Como está Pasando el Niágara En bicicleta Ay 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 La expresión Que vendría a significar Estar pasando Por problemas Y tú Como está aquí Pasando El Niágara En bicicleta Guachimán Ay Una persona De seguridad Privada Eh Acotejar En los En los carros Del concho Ey 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 Echa para allá Acotejate Acotejate Ey 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 Acotejate Eh Acomodarse en un lugar Cherchar Conversar Amigablemente Con alguien Vamos a chechar Un poquito Ahí Ay Esta si es buena Esta si es buena Eh Juan Dime Que tú Estás Haciendo Aquí Haciendo Una Chiripa Ay La Chiripa La Chiripa Dícese De un Trabajo Mal Pagado De poca Importancia Y tú Que tú Estás Haciendo Aquí Haciendo Una Chiripa Apechurrao Apechurrao Cuando Está Muy Eh Hay Mucha Gente Cuando Hay Mucha Gente Ay Esta si Tú Ves Este Este Muchacho Este Es un Pariguayo Pariguayo Dícese De alguien Que es Tonto No Hombre Yo recuerdo Recuerdo Mucho De una De una Señora Que Ahí En el Centro De la Ciudad Cuando yo Trabajaba En una Tienda Ahí Había Un Muchacho Que Que Él Era Como Muy Enamorado Pero Era Se Enamoraba Por el Mondongo Como Dicen No Decía Nada Y Le decía A la Señora Alesi Pero Alesi No es Nada Más Que Un Pariguayo Pariguayo Mamacita Dícese De una Mujer Atractiva El Pana Esa Se usa Mucho Los Amigos Dime Pana El Pana Canillas Piernas Delgadas Aplatanado Por ejemplo Ya El Chinito En Nueva York Que Se Fue Hace Días A Residir Para Allá Ya Yo Me Imagino Que Está Aplatanado Allá Yo Me Imagino Que Si Que Está Aplatanado Dícese De Una Persona De Poca Sabiduría A Aplatanado O Quedado Dícese De Algo Que Ha Pasado De Moda Está Quedado El Papa Upa El Papa Upa Dícese De Una Persona Importante Es Un Papa Upa El Grillo Es Un Grillo Es Un Grillo Así Si No Nombre De Es Para Referirse A Una Mujer Hablador Hay Hablador Hablador Dícese De Una Persona Que Siempre Está Diciendo Mentiras Ese Es Un Hablador Ese Es Un Hablador Déjame Ver Tengo Algunos Que Me Envían Aquí De A ver Pero Que Vaina Una De Las Más Usadas Ay Si Ay Si La Vaina La Vaina La Vaina Mira Que Tu Va Hacer Una Vaina Allí Dime No Aquí Haciendo Una Vaina La Vaina Gracias A Elvis Reyes Elvis Reyes Ay Ay La Otra Lambón Ay Lambón Tumba Polvo Chupa Media Azaroso Son Otras También Que Se Utiliza Vamos A ver Aquí Vamos A ver El Tumba Polvo Alguien Con Fama De Adulador Ahora En la Política Muchísimo Tumba Polvo Tumba Polvo Si 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 El Guapo Aquella Persona Que Que Priven Guapo Tu Ya tu Sabe Que Se Enfada Por Cualquier Cosa Al Dinero Le Dice Los Chelitos Los Cheles Porque Le Dicen Así Verdad Porque Antes Se Usaban Los Cheles Y Y Por Por Le Dicen Dame Los Chelitos Ven Dame Los Chelitos Ven Dame 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 Pero Es Así Es Así No Es De Que Por Por Ejemplo Yo Digo Mucho Cuando Me Entran Los Chelitos Me Dice La Esposa No No Diga Eso Porque Eso Se Ve Muy Chiquito Dica Los Chelitos Di El Dinero Cuando Me Entra El Dinero Ajá Lo Que Sucede Que Ella No Sabe Que Chel Viene De Verdad De Los Que Del Centavo Que Se Usaba En Aquel Momento Yo Llegué A Comprar Con Chel Yo Llegué Yo Compraba Con Chel Un Refreco Y Un Pan Me Compraba Con Un Chel Ay 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 Déjame Ver Cuál De Las Otras El Con Con Ah Si El Con Con Eso No El Con Con El Con Con No Es Eso El Arroz El arroz Quemado No Eso No Es Con Con Eso Es El Con Con Se Quemó El Con Con Se Quemó El Con 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 No Es Eso No Es Eso Eh Tu Tu Ya Tu Taquillao Así Tu Taquillao Así Gracias Elvis Tu Taquillao También Es Otra Que Se Utiliza Oye Bájale Algo A Eso También Se Utiliza Mucho Bájale Algo Bájale Algo Por Favor Sobre Todo Cuando Tu Estás Haciendo Una Historia O Algo Y Es Algo Sobredimensionado Tatico Bájale Algo Bájale Algo Que Eso No Es Así Como Tú Estás Diciéndole Bájale Algo Muy De Moda Muy De Moda Ahora Chapear Ay La Chapeadoras La Chapeadora Ahora Están Los Niños Dicen Papi Te Voy A Chapear Conchale También Ay Si Si Conchale También Para Expresar Que Estamos Enfadados Yo Yo Digo Mucha Es Conchale Por No Decir Coño Coño Si Eh Conchale También Eh Lambón Ya Lo Dije Ese Lambón Ay 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 Esta Si Es Buena Esta Si Es Buena Después Que Usted Se Da La Jartura Aquella Que Hablamos Verdad La Jartura Aquella Entonces Echar Una Pavita Ay Una Pavita Una Pavita Ay 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 Espérate Que Fue Estamos Aquí El Pique El Pique De Enfado Eh Tu Taquillado Te Pasaste Estoy En Olla Aquí Como El Pan Chiquito Ay Ay Sí 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 Aquí Hay Muchísima Gente Que Pone A Uno De Mojiganga Mojiganga Ay 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 Mojiganga También Eh Dícese De Algo Que Es Poco Serio Eh Mojiganga